Ya no hagas parte de la fila. Con el nuevo servicio en línea de la Secretaría de Gobierno ya puedes solicitar el certificado de residencia. Desde tu casa, oficina o desde otro lugar solo ingresas a www.gobiernobogotá.gov.co y haces clic en el botón Solicitud Certificado de Residencia y nuevamente clic en Genere aquí su certificado de residencia. Inicia con tu asignación de usuario y contraseña, el cual quedará confirmado en tu correo. Sigue cada paso y completa los cuadros obligatorios que aparecen con el asterisco. Recuerda no incluir tildes, puntos u otro tipo de carácter. Durante el proceso de registro debes incluir un recibo de servicio público no mayor a dos meses. Finalizando la solicitud, das clic en Solicitar. Durante un día hábil llegará a tu email el certificado de residencia. Así ganas tiempo, sin filas, sin desplazamientos. ¡Gracias!